En el primer semestre de este 2020, el delito de robo a transporte público disminuyó en el Estado de México, pues en comparación con las cifras del año pasado, en donde de enero a junio se cometían en promedio 216 robos por semana, en este año la cifra llegó a 100 por semana. Sin embargo, solo en el mes de julio se denunciaron 615 asaltos en el transporte público con violencia del Edomex. De acuerdo con la secretaria de Seguridad Estatal mexiquense, Maribel Cervantes, hubo un repunte en los crímenes del Estado, como asaltos en el transporte público y robo de vehículos al terminar la Jornada Nacional de Sana Distancia. Habitantes del Estado de México aseguran que las autoridades deberían ofrecer una mejor seguridad a los ciudadanos que diariamente se trasladan en el transporte. Anteriormente, pues sí, siempre ha habido el pan de cada día, ¿no? De que sale uno a trabajar, pero no sabe uno si va a regresar. Ayuda mucho, pues a la gente que sale temprano a trabajar, ¿no? A conseguir el pan de cada día, pero a veces nos quitan las ilusiones, la mochila, el reloj, lo que traigas de valor. Y pues no está bien, yo digo que no está bien. Ahora sí que se deberían de aplicar, ¿no? Las autoridades a agarrar a los delincuentes y meterlos a la cárcel y no dejarlos salir, porque de nada sirve que los agarran y por una puerta salen, entran y por la otra salen. Por si fuera poco, la instalación de cámaras de seguridad y botones de pánico en el transporte público no garantizan que las autoridades del Centro de Vigilancia del Estado C5 puedan enterarse de que ocurre un asalto o verlo. Pues para que esto suceda, el botón debe de estar activado y los concesionarios tienen que pagar un servicio de internet para que puedan conectarse o mandar alertamientos. Reporto para Canal 6, Cecilia González.